Hoy estoy aquí en la Arena México con este gran compromiso que es importantísimo para mi carrera. O sea, es una pauta en mi carrera, estar con una señorona como lo es Dalis, para mí es una oportunidad grandísima, es adquirir un montón de experiencia y pues vamos a ver de qué manera esto se puede desenvolver. Porque hace muy poco estuviste en un mano a mano con ella, cuéntame, ¿cómo estuvo esa experiencia? Estuvo padrísimo, la verdad, una experiencia diferente a lo que había vivido. Muy pocas veces he tenido match relámpagos, son muy pocos, contados tengo como tres, dos. Estaba muy nerviosa, o sea, de verdad, estuvo bastante, mucha presión, mucho nervio. Al enfrentarme a alguien tan grande como Dalis, como es la Arena Coliseo, para mí fue algo muy importante, muy importante para mi carrera. Independientemente de que perdí en esa batalla, gané un montón de experiencia y con eso me voy. Dalis me reconoció como luchadora y para mí fue un gran gesto de su parte. Sigo aprendiendo, sigo preparándome y yo creo que ella se dio cuenta de que podemos ser una gran pareja. ¿Qué has logrado platicar con ella al respecto? La verdad es que muy poco, solamente fue el reconocimiento de esa lucha, porque fue una lucha muy recia, muy fuerte, las dos queríamos ganar, dos personas grandes, dos personas con, yo con muchas ganas de salir avante, ella con demostrar su jerarquía. Y fue una lucha muy, muy fuerte, aproximadamente fueron nueve minutos cuarenta, fue muy, muy poco para terminar en un empate. No hemos podido platicar, pero estoy segura que vamos a poder, vamos a poder sobrellevar todas nuestras diferencias, ya que ella tiene muchas diferencias con mi mamá, pero ella tiene que entender que eso es otra parte que a mí no me compete. Yo soy Scadi y es muy aparte de Marsella. Oye, muy importante tu carrera, hacer equipo con ella justo, pero también conlleva un peligro, ¿no? Un peligro para ti, porque podrían llegar al 18 de marzo y ya estando ahí todo es un albur, ¿no? ¿Cómo lo has pensado? La verdad sí he pensado muchísimo en esa parte de que podemos llegar al 18 y qué va a pasar. Estoy en una incógnita, la verdad es que la moneda está en el aire, yo espero que ella esté en la mejor disposición y me parece que sí después de lo del sábado, tuvimos apenas un enfrentamiento ayer día lunes, también como profesionales nos enfrentamos, pero estoy segura que ella como profesional también vamos a poder ser una buena pareja y esperando no llegar al 18 también, si llegamos al 18 también es un avance para Scadi, también es una pauta para Scadi, es algo muy importante ser en un evento tan importante para Scadi, sería su primera vez y no estaría mal, pero me gustaría salir avante entre esas dos parejas perdedoras. Oye, echando un vistazo a todas las parejas, ustedes reúnen muchas cosas, ¿no? Fortaleza, en su caso experiencia, en tu caso la juventud, el empuje, las ganas, parecen las rivales a vencer, la pareja a vencer, ¿cómo lo ves? Sí, somos una pareja a vencer, somos una pareja muy diferente a las demás, con mucha altura, con mucho peso, con mucha experiencia, con mucha juventud, ganas de salir adelante, ganas de ser, de consolidarme dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y no solamente dentro de aquí, sino hacer una referencia dentro de la lucha libre femenil. La verdad es que estoy muy, muy nerviosa, muy nerviosa, todo esto me pone, todas las parejas quieren ganar, todas las parejas quieren ser el centro de toda la lucha libre femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero estoy segura que Dalis y yo vamos a ser una buena mancuerna, vamos a ser las rivales a vencer y vamos a ver qué nos depara este 11 de marzo. Oye, en el 2021 empezó una avalancha de oportunidades para las amazonas que la han aprovechado, llegando hasta realizar eventos, ahora nuevamente. ¿Cómo lo has vivido tú siendo una de las estetas más jóvenes dentro del grupo? Estoy muy contenta por todo esto porque mucho se ha dicho de que las estelares y que muchas gracias a la oportunidad y por supuesto muchas gracias a la oportunidad del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero nadie le ha dado gracias a Mopola, nadie le ha dado gracias a Marcela, nadie le ha dado gracias a las demás compañeras que abrieron puerta aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Sin ellas no estuviéramos aquí, sin ellas no estaríamos en una estelar. Claro que todas hemos puesto un granito de arena, por supuesto que sí, pero si no hubieran sido por ellas, esto no estaría pasando. Yo de mi parte, Scadi, les agradezco a ellas, a Marcela, a Mopola, a las demás compañeras que abrieron, que de verdad yo lo vi, yo lo viví, yo viví a mi mamá entrenando duro, no paraba de entrenar, todo el tiempo con oportunidades, trabajando todo el tiempo, con mucho estrés, con mucho nervio, o sea, fue una manera, yo lo viví de este lado, y yo les agradezco a ellas porque gracias a ellas las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre estamos en este lugar. Oye, y el reto justo y la responsabilidad de tomar esa estafeta en algún momento como joven luchadora de la empresa, ¿no? Así es, también es algo muy importante, es algo muy, muy, sería algo, una responsabilidad muy importante, ya de por sí ya tengo una responsabilidad por ser hija de alguien, de Marcela, pero eso no me impide o no me preocupa porque estoy 100% preparada, estoy, tengo los pies bien puestos sobre el suelo y estoy segura de dónde quiero llegar y sé de mis capacidades, entonces no, eso no está en mi mente por ahora.